Es una técnica que se usa para recolectar ideas y propuestas sobre un tema que requiere de muchas perspectivas diferentes. No hay expertos haciendo presentaciones, no hay mesas en un estrado. Aparte del tema central que a todos convoca, nadie sabe qué subtemas serán tratados ni qué acciones serán propuestas hasta que emergen del mismo grupo durante el evento. En torno a la Semana de la Agricultura Familiar en el Perú, se está realizando a través de la plataforma de la agricultura familiar constituida en el Perú una mesa abierta donde democrática y participativamente la sociedad civil viene participando. Se han formado cinco espacios abiertos, una de las cuales es Agricultura Familiar y Consumidores que con las personas aquí presentes representativas se han determinado prácticamente un debate de tres preguntas. Una de ellas, la situación actual de la agricultura familiar y los consumidores que prácticamente refleja que hay un divorcio. No basta que sea el agricultor en alianza con el consumidor, sino también las autoridades locales importantes para diseñar políticas agrarias. La otra columna vertebral serían los promotores estatales y especialmente de la sociedad civil, que fortalezcan esta relación entre consumidores y productores. Existen diferentes entendimientos de la agricultura familiar y la inversión pública realmente si es que se está llegando en la calidad y con las características que un agricultor familiar necesita en las diferentes regiones. Dentro de esa problemática que se ha identificado, se han planteado propuestas. Una de las propuestas ha sido justamente flexibilizar los procesos del SNIP para poder realmente ayudar al agricultor familiar. También fortalecer las capacidades, no solamente del agricultor, sino también de los trabajadores dentro de los gobiernos a nivel regional, las municipalidades, los que son los formuladores de proyectos, para que realmente hagamos inversión multisectorial. Entonces, el agricultor familiar necesita de una inversión que se requiera, que sea viable, que sea flexible y que entienda las necesidades de cada agricultor en las diferentes regiones. Como se puede ver, es principalmente la temperatura y las precipitaciones los que afectan al rendimiento de los cultivos, a la producción de alimentos. Esto origina de alguna manera que los ingresos de las familias que se dedican a esta actividad disminuyan. Esto genera como consecuencia migración y posteriormente una destructuración familiar. Muchos de las demandas y pedidos del grupo están enfocados en cómo el Estado debería invertir mucho más en investigación, pero tener propuestas mucho más concretas en cuanto a cambio climático, pero también a seguridad alimentaria. Tener una política mucho más integral. Iniciativas como cosecha de agua y siembra de agua. Propuestas interesantes o claves como el ordenamiento territorial, que tienen que sumarse a una mirada mucho más integral de políticas. Lo que necesitamos son marcos legales. Y acá hablamos de dos elementos. Uno referido al derecho a la alimentación, que es un derecho humano, y el siguiente, la necesidad de ver la agricultura familiar en torno también a una mirada, a un enfoque más territorial. El segundo elemento que se rescató y que nos sirve para llevar propuestas es el referente a transparentar presupuesto público. Entonces, aquí hablamos de la dotación de recursos financieros para este tipo de agricultura y, por supuesto, la mayor participación de la sociedad civil. Entonces, por lo general, las propuestas normativas se hacen en gabinete y lo que buscamos es que se garantice la participación desde las bases. Finalmente, necesitamos también que haya una mayor divulgación de los aportes de la agricultura familiar, porque este no es solo un tema de los agricultores del campo, sino también de nosotros que vivimos en las ciudades y de nuestra dieta. El 80% de los alimentos que consumimos vienen de los pequeños productores. Entonces, necesitamos conocer más, necesitamos sensibilizar más a las ciudades, a las urbes. Y, por supuesto, una política diferenciada de apoyo y de incentivo a la agricultura familiar. Para fortalecer la agrobiodiversidad y la agricultura familiar, hay propuestas sumamente interesantes, por ejemplo, de fomentar el pago de servicios ecosistémicos, implementar zonas de agrobiodiversidad, implementar un programa nacional de agricultura familiar donde la agrobiodiversidad sea un pilar fundamental. Se debe fomentar promover la agricultura ecológica como una propuesta importante que promueva la diversificación de los cultivos y la agrobiodiversidad. Y, por supuesto, un debate enriquecedor entre todos los sectores. Otro tema relevante es, por ejemplo, los usos de la agrobiodiversidad. Cómo hacer que los productos de las familias campesinas que dan sustento a la agrobiodiversidad puedan llegar en buenas condiciones al mercado y puedan beneficiarse mejorando sus condiciones y calidad de vida. Cómo hacer que los productos de las familias campesinas